Bueno, por ahí es muy preliminar hacer análisis sobre esto, pero son ausencias que no pasan en vano, digamos, ni no producen impacto. Producen impacto. La muerte lo encontró al exgobernador en un proceso muy activo, en un proceso preparándose para gobernar, para hacer una opción, también con una mirada de unidad del espacio del justicialismo. Habrá que ver, yo creo que nos deja un legado importante. Cuando suceden estas ausencias, el veredicto final lo da el cariño de la gente. Y tanto el día domingo como en el día de ayer, porque traté de estar en representación de la ciudad, acompañando la muestra de afecto del pueblo de Córdoba, ha sido enorme. Hoy nos deja una agenda hacia adelante. Creo que pasa definitivamente a ocupar un lugar en la historia de Córdoba, reservado a los tres o cuatro actores claves, desde el gobierno provincial, de la talla de lo que ha significado Amadeus Abatín en su momento, el brigadier San Martín, el mismo Angeló en el retorno de la democracia, y creo que de la Sota en los últimos años, las últimas décadas, ha sido un actor preponderante. Obviamente que nos ha conmovido, nos ha dolido y nos ha impactado, porque nadie esperaba una ausencia tan repentina. Pero bueno, hay una agenda a asumir hacia adelante, de la construcción de un modelo alternativo, al que hoy propone el gobierno nacional, y ese camino debe llevarnos a construir la unidad en la diversidad, y en ser capaces de ser un proyecto que justamente prevea esta alternancia. Martín, ¿pudo hablar con el gobernador? Sí, sí, hablé el mismo sábado de la noche, de madrugada, el gobernador estaba profundamente conmovido, pero también su despedida de ayer muestra con una claridad, fue una agenda de trabajo hacia adelante. Así que hoy ya está en actividades, sumamente integrado, activo, es un hombre de trabajo, de decisión, y bueno, con dolor, por supuesto, pero bien firme en los objetivos que hay que seguir hacia adelante. ¿Usted tenía vínculo con de la Soto? Bueno, a mí me tocó estar en distintos momentos, por la función pública, y obviamente, como lo he dicho públicamente, hemos caminado momentos de mucha cercanía en la gestión, como fue en las primeras gestiones del municipio, después momentos de distancia, nunca hemos negado ni la enorme capacidad como político, como dirigente y como estadista, ni sus virtudes, fue un innovador, un adelantado de muchas cosas, dentro de la política creo que tiene reservado una mirada de estadista, son pocos los políticos que alcanzan mirada de estadista, que le permite ver más allá. Creo que eso era lo que hoy estaba tratando de interpelar en la construcción del espacio que estaba enhebrando y tratando de contribuir a generar.